A ver, la misión que tenemos es recuperar el castillo de Simulacto 2, vale, avisa al Shogun para que envíe refuerzos de samuráis. Yo creo que el final de este juego va a ser una pelea medieval total de Japón. O sea, va a estar guapísimo, tío, yo creo. Contra los putos mongoles. Recluta a las gentes de Yarikawa para formar un ejército. Reclama la armadura de tu familia para representar al clan Sakai. ¡Oh, oh, papa! Esto se pone interesante. Vale, supuestamente para donde tenemos que ir. Diario, vamos a ver. Vale, supongo que... Ah, no me deja. Vamos a ver. ¿Tengo que ir hasta allá? ¿Lili? Vale, creo que lo suyo sería hacer también las misiones estas de aquí. Oh, ya no me salen. Esta sí que me sale. ¿Puedo viajar? ¿Puedo viajar, eh? Pero la pregunta es, ¿puedo viajar luego aquí? Fuertito. Sí. Sí, 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 sí. Vale, pues vamos a hacer eso, eh. Vamos a viajar a hacer esto. A ver, tengo dos aquí. Y tenía otra por aquí abajo, ¿no? Esta... ¿Has desaparecido? ¿No tenía una por aquí? A ver. ¡Buah, chaval, tú lo que tengo aquí ahora! ¡Oh, mapa! ¡Dios, papito! Orden antigüedad. Vale, esto es que ha dejado de... O a lo mejor la hago arriba. La ladrona. Aquí pone el prebostre. ¿Es realmente lo mismo? Estas dos sí que puedo hacerlo. Pero esta se ha quedado anticuada, tío. ¿Por qué? Se ha quedado bloqueada. ¿De quién es este tío? De Kenji. ¿Y Kenji a lo mejor está por aquí arriba o qué? Kenji es este, tío. Pero no creo que sea porque lo tengo ahora nueva misión. Porque esta sí que me deja. ¡Qué raro, tío! Por cercanía. Por recompensa. No, voy a ponerlo por antigüedad. Vale, pues vamos a ir... Vamos a hacer TP a... A ver. A esta de aquí. Vamos a mirar a ver esa misión. ¿Qué hay que hacer? Así, rapidillo. Pim, pam. Vamos a ver. vamos a mostrar si hay que relato vale, lo tenemos ya puesto aquí reúnete con Masako en el templo dorado por cierto, esta misión, ¿cómo se llama? el preboste lo tenemos a 60 metros ¿es por aquí? el viento que me guíe vale, parece que es por aquí a ver, este es relato que es lo que hay que hacer Masako殿 ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? que cara de puta loca, tío a un puto traidor hay que ir a matar el preboste preboste, tío ¿qué significa? me acuerdo con esa palabra, tío que guapo está el rollo el rollo este es genial ¿puedo correr más, tío? busca a Hachi, vale supongo que será en esta zona hay que buscar al traidor a ver, cuento la señora Masako ubicó a uno de los considerados de los conspirados conspiradores tras la masacre de su familia es el jefe Sadao una otrora sirviente leal a clan Hachi Sadao se esconde en Ariaque pero Masako dio con su hermano y cree que seguirle puede llevarnos hasta la serpiente deshonesta vale, es el hermano realmente vale, a ver buenos días, Corpipool que es ese, ¿no? que no? bueno,ikel que no de la Aquí el vestido de Ronin sí que me vendría bien Para el sigilo Hay caballos ahí delante, tío Hay hombres, somos coles Menos mal que a la tía esta no la detectan Tiro una granada y me quedo más ancho que la Ronin Ah, que rastré el carro de Hachi ¿Pero cómo quiere que lo rastré? ¿Me va a intentar? No, 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 no Ahí, ¿no? ¿Cómo? Sigue masacre Es el hermano del jefe ¿No? Hostia, chaval No, 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 no. Hicori ¡Suscríbete! ¡Una mierda! ¡No! ¡Puto! Vale, ya está Eh... ¿Dónde está la tía? ¿Está la masaco? ¡Oh! ¡La patadita! ¡Ah, qué gordito! Me la tengo que... A ver, un momento ¿Puedo mejorarlo aquí? Eh... Tenía que mejorarme una técnica A ver... A ver... Fuerza de los bandadones Vale ¿Eso como se hace? Vale, 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 vale ¡Batadón! ¡Qué guapa, tío! La postura del viento me mola, me mola ¡Batadón! ¡Batadón! Aparcado Eh... ¡Hostia! ¡Que le están dando que flipas a... ¡Masaco! ¡Ven aquí! ¡Batadón! ¡Batadón! ¡Toma! ¡Por la espalda! Y digo, a ver si le mete ¡Eh! ¿Quién está pegando? ¡Si puto le gola, chaval! Bueno, pues luego nos vemos Venga, Absel, tío Muchas gracias por pasarte por aquí Y por esos puntitos A ver... No, no es un enemigo Hina Se ha corrido la voz de mi implicación en la masacre de los Adachi Tengo la certeza de que no has tenido nada que ver Sabes que hablar no solo pone en peligro mi vida Sino también la tuya Permanece oculta hasta que tengas noticias mías Confía en mis primos En la lealtad que me profesan Y su... Y en su pericia con la espada Si ves a alguien con este mon Arrebátate la vida Con todo mi amor Sadao Si veo a alguien con esa carta Pum, me reviento el corazón Si veo a alguien con esa carta Si veo a alguien con esa carta Pum, me reviento el corazón ¿Sadao? No, no lo sé No, 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 no Eso a ti La va a matar Pero vamos La va a descuartizar El prevoste Ya está No, no No termina la misión, no creo O sea, tenemos otro punto Espérate, ahora lo canjeamos En la postura Talismán de determinación 1, talismán de utilidad Vale, a ver, un momento Tenemos un puntito más, a ver esta que hace Despida automáticamente los ataques de lanza Al ejecutar cualquier ataque de la postura del viento ¿Qué le dice, chaval? Vamos Pero con esto ya lo derribo, tío Rematadora, a lo mejor lo mata Ah, no No sé, no entiendo mucho de eso, pero bueno Que luego la otra postura es La postura de la luna Son bastante más patadas Luego es que la de la piedra es que no me... Ah, también está guapa, la verdad A mí me gusta un poco lenta Un petú Vale, vamos Pues imaginaos Cuando me trae el cooperativo multijugador Es que va a tener Nuevas habilidades O sea Nuevas posturas Las posturas Supongo que también habrá nuevas Y habilidades nuevas, tío Para cada clase Y van a haber cuatro clases En el cooperativo multijugador Eso va a ser la polla, la verdad Eh, vale ¿Dónde tengo que ir? ¿El marido? Ah, ¿lo hemos completado ya? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Lo hemos completado ya? Vale, vale, vale Perfecto ¿Cuánto tiempo tenemos? 20 minutos Lo hemos completado ya Vale, vamos a completar también esto Que por cierto Vamos a ir aquí Y nos movemos para allá O no lo hemos completado ¿Esto qué es? Misión Adachi Mansión Adachi El marido Vale, es que son 3 de 9 Hostia, vale, 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 vale Oh, fuck Vale, estamos siguiendo la historia de ese relato Son 9 misiones Claro, porque esta es de aquí, ¿no? Sí Señor Shakai A ver, aquí nos cuenta El marido El marido El marido. Habla con Gina. ¿Cómo se llama este relato? Un relato de Masako, vale. Un relato de Masako. ¿Dónde está la puerta de esto? ¿Dónde está la puerta, tío? A ver, aquí. What the fuck? Digo, no la encuentro. ¿Dónde está su mirada? ¿Dónde está su mirada? Habla con Masako Vamos a dejarle a Hina que piense Hostia, esta no es Tengo un problema con las puertas ¿Y bien? Esta se la quiere cargar, pero Hostia, el arco no queda arco ¿Qué pasa? Hostia 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué ha dicho la última frase? No me he enterado. ¿Qué es lo que hizo? ¿Que debería haberme lo dicho? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué ha dicho la última frase? 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 ¡Qué ha dicho la última frase? ¡Lose ya! ¡Este ya! ¡Rona! ¡Este ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tal vez... ¿Alguien había algo? Es un plan de reforzamiento. ¿En el marido? ¿Debería estaré acostumbrados con Bial? ¿Debería estar en algún lugar, pero... Alguien te va a contar con Bial? ¡Everdad, de Bial? ¿Debería verlo? ¿Debería estar en el marido? ¡Señor! ¡Señor! ¡Ahora, comeremos a Bial? El marido. Vale, pues ya hemos hecho dos misioncillas De este relato Yo creo que iremos completando todo esto poco a poco Tampoco se tarda demasiado, ¿no? Haciendo todo esto Hemos conseguido No Eh, pero me ha molado la postura del viento, ¿eh? Está guapa, tío, con la patadita Está chulo, está chulo Bueno, pues nada, chavales Yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí Hemos grabado dos capitulillos bastante ricos Hemos hecho la misioncilla esta Eh, supongo que habrá que seguir Habrá que continuar, ahí está Tengo que ir continuando haciendo el relato de De masaco A ver Que por aquí No se puede ir rápido realmente Habrá que viajar aquí Y desde aquí consigo A ver Si, por lo menos estamos más o menos cerca Porque desde aquí arriba No se puede Tiene que ser desde aquí Vale, pues chavales Lo vamos a dejar aquí Voy a parar aquí la grabación Vamos a dejar aquí la grabación Lo vamos a dejar aquí la grabación